Estaciones de desilusión Barriletes de mi corazón Divagando sin buena razón Vuelvo al barrio del primer amor Garabatos en mi anotador Recordando el tono de tu voz Evocando tu forma de ser Una niña en frasco de mujer Pero cuando sopla el viento azul Me arrastró hasta tu latitud Y te busco en el fondo de un bar O en las calles de cualquier ciudad Barriletes de desilusión Todo cambia y también cambia yo Me da miedo saber la verdad Si te encuentro entonces ¿Qué verás? Dame una esperanza Decime algo más ¿Por qué te escondiste? ¿Y para dónde irás? Mándame una carta Si es que te acordás De aquellos días Nuestros nada más No, 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 no No, no, no No, no, no Pasa el tiempo y te idealizo más Con tus besos de virginidad Chocolates en tu delantal Cruzando el parque les amabas Como flota esta sensación Se parece a ese planeador Sin embargo todo es ilusión Un fantasma en plena transición Y no alcanza la brisa de hoy A empujarte hasta donde estoy Se precisa más que un huracán Una especie de gran aluvión Dame una esperanza Decime algo más ¿Por qué te escondiste? ¿Y para dónde irás? Mándame una carta Si es que te acordás De aquellos días Nuestros nada más Estaciones de reconstrucción Barriletes de mi corazón Enganchados a un poste de luz Como aquel divino sueño azul Barriletes de desilusión Barriletes de desilusión Burpees de mi corazón Duas palabras de mi corazón Más Óischer Construcciones many 000 Gracias.